¿Qué es la Alianza? Nos sentimos fortalecidos y contentos. Si hay una buena noticia que dar es que la Alianza está unida y trabajando para adelante. Y prevenirnos de los que quieran meternos cuñas o divisiones, por eso fortalecer los mecanismos institucionales de la Alianza, el trabajo entre los bloques parlamentarios, el programa legislativo, y de ese modo evitar cualquier acción o manejo que se quiera hacer para afectar la unidad de la Alianza. Vamos a trabajar así. Fue interesante la reunión porque termina de configurar lo que es la impresión que tuvimos todos después del verano tan movido que tuvimos que ustedes vieron. El valor supremo de todos nosotros es la Alianza. Y esto lo vemos en la voluntad de nosotros y en la calle.